Y el comienzo de la FP básica que supone un adelanto en la elección de los itinerarios educativos. Mensajeros de la Paz en colaboración con Correos ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una campaña de recogida de material nuevo para los niños más desfavorecidos. Se puede donar en todas las oficinas de Correos hasta el día 18 de septiembre. Gracias.